María Victoria Al caminar, sería la gloria, si yo te tuviera, entre mis brazos, María Victoria, y mejor ni hablar. Cuando tú cantas, con la dulzura, como me encanta, con la dulzura, al decir. Es que yo te quiero mucho, estoy tan enamorada, pero qué bonito siento, mucho, mucho, mucho más. María Victoria Pero qué linda eres Cómo me gustas cuando te mueves al caminar Sería la gloria, si te tuviera, entre mis brazos, María Victoria, y mejor ni hablar mi vida. Cuando tú cantas, con la dulzura, como me encanta, con la dulzura, al decir. Es que yo te quiero mucho, estoy tan enamorada, pero qué bonito siento, mucho, mucho, mucho más. Gracias. Gracias.